...y maridosos, vamos con arriba, vamos con arriba El que no levanta la mano es porque no confieso limón Antes se tomaba mucho limón, hasta como pez Y que te sigan echando al lado de los cabellos Hoy no digo que es muy bueno hasta para los ancianos ¡Eh! Vamos con arriba, vamos con arriba, vamos con arriba Me Xaxio, yo lo hago esto Vamos con arriba, vamos con arriba A la fuerza es todo como alar Fue cielo, una madre, de lo lo que voy a hacer Pero bueno hacia acá Yo lo hago esto Y que no me dijes signing Yo lo hago esto Em la war Digo, me quiere Quinta sonra Vida Dos hombres Son El Dos los A pesar de que duerme, casi despuera, a pesar de que duerme, casi despuera, a pesar de que duerme, casi despuera. Apenas el amor, a pesar de que duerme, casi despuera, a pesar de que duerme y además de que duerme, hasta que duerme, casi despuera, sameites al amor. Venga a hacer sabor, dice, y por adiós te llevaría la gloria, pero como no lo soy, te llevo en mi memoria. Chaparrita hermosa, papi, papi o papi, ándale, esto lo dice el neiger, te amo, vecino chingón, esta noche, puro pifo, puro pifo, puro pifo, puro pifo, puro pifo, puro pifo. Pifo, puro pifo, puro pifo, puro pifo, puro pifo. Pifo, puro pifo, puro pifo, puro pifo. Pifo, puro 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 pifo. Sobre lo que sobre, se ve lo que se ve, uno pitúo, siempre lo pasará en el corazón, con todos los niños. Un buen dice, para que no hay ni fantasía, se la corro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!